La Escuela de Policía Simón Bolívar hizo la entrega de dos camiones de reciclaje para contribuir a la campaña Ayudemos a Ivana. Estamos aquí con la mamita de Ivana, con la señora Luz, entregándole parte del segundo proceso de material reciclable de la Escuela de Policía Simón Bolívar para ayudarle a Ivana a mejorar su calidad de vida. Este es un proceso difícil, largo y por eso todos tenemos lo posible que vincularnos a la mamá de Ivana y a otros casos que tenemos en la ciudad de Tuluá para tratar de ayudar a las personas a que puedan darle a esos niños y niñas tan importantes y especiales para nosotros mejoramiento en la calidad de vida. Lo que entregamos es cariño, es amor, porque pueda que el elemento económico no sea mucho, pero sirve de apoyo a esta familia que tiene que luchar día a día por sacar adelante a Ivana. Nos alegra mucho lo que nos ha contado la mamita de ella, que ha venido mejorando de acuerdo a los tratamientos y eso nos da más fortaleza para que podamos seguir ayudando. La invitación a todos es que nos vinculemos para la campaña de Ivana o cualquier otra de las que hay hoy día en la ciudad para que esas buenas acciones, ese amor llene a estas familias y a estos corazones con la buena voluntad de ayudar. No siempre es dinero lo que hay que dar, es el afecto, es el reconocimiento, es entender el problema del otro y dar así sea una voz de aliento para que estas personas puedan salir adelante. Entonces le entregamos a luz dos camiones con reciclable que ojalá sea de todo el beneficio de Ivana y de ellos como familia y la escuela de policía Simón Bolívar se compromete con nuestra gente de Tuluá. ¿Cómo fue el proceso de reciclaje? El proceso de reciclaje es un proceso bien difícil porque primero que todo hay que educar a nuestros muchachos. La mayoría de ellos vienen de sus casas sin una cultura de reciclaje. De hecho las cifras en Colombia son bastante discientes. Solamente el 8% de los desechos que salen a las basuras se reciclan en Colombia. Cuando se comparan con cifras como Suecia, que casi el 90% de las basuras se reciclan, pues estamos muy lejos y se botan no solamente elementos contaminantes sino también se bota dinero. Eso es un hecho evidente. Entonces la educación primero, después del proceso de separación de lo reciclable con lo no reciclable, verificar los puntos de reciclaje para que no haya desechos orgánicos, para que no esté contaminado, sobre todo el PET con otros elementos y de ahí el bodegaje, la clasificación hasta el día de hoy que es la entrega final. Es un trabajo que requiere esfuerzo y que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para que en este caso Ivana pueda mejorar su calidad de vida. ¡Gracias!